Y en Nueva Zelanda el clima no da respiro, se preparan ahora para el ciclón Gabriel, mientras que se tratan de recuperar allí después del paso de lluvias muy intensas que no nos olvidemos resultaron trágicas en Nueva Zelanda con niveles históricos incluso de precipitaciones. Muchas comunidades en Oakland aún se están recuperando de estas inundaciones generalizadas que recordemos mataron a cuatro personas y las autoridades temen que el ciclón obstaculice la recuperación. Las autoridades instaron a los residentes a preparar bolsas con suministros esenciales, alimentos y agua para tres días y advirtieron que los cortes de energía podrían afectar los cajeros automáticos. Es probable que Gabriel impacte en la isla norte de Nueva Zelanda desde el domingo 12 de febrero hasta el martes 14. Gracias.